Música 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 Hola cabron, ¿es tu? LOL A ver si no me equivoqué con la contraseña Música 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 Camarones pardos Música Y que tal amigos y amigas, ¿Como están todos señores? Bienvenidos ya A Warframe, vamos a continuar Bueno, este, como saben En el episodio pasado Me había quedado en una misión Pero porque estoy aquí y no estoy haciendo la misión Porque la puta luz Se me fue, se fue la pinche puta luz Como por 5 segundos Y me pasó a chingar la computadora Porque No respondí al puto juego Tuve que instalarlo de nuevo Hacer las misiones Poner los colores, no, no acepto Nada más se fue la luz y lo que pasó Pues fue que me desconectó de mi misión Así que no la terminamos O sea, no mames, ya nada más me faltaba un pinche paso Para terminarla, que mal pedo, no Pero bueno, bueno, en este En este episodio, no sé cuánto nos vayamos a tardar Pero, si no, las vamos a aventar Hasta que la acabemos, ok Por si Quieren adelantarlo Si quieren adelantar el video, claro Esperando que no se vaya la luz De nuevo O pase otra pinche estupidez Ahí Si ustedes quieren adelantar el video O verlo de nuevo todo Porque Obviamente va a ser diferente A cuando comenzamos, ¿no? Vámonos pues Usa niebla No estás ni madres con la niebla Ah, la verga ¿Y ese puto robot? Hijo de la... Ah, la puta, ahí viene La chingada con sus mamadas No se va a hacerle a nadie No me equivoco No me equivoco Me gusta los profetas Mucho Pero no me vendré mis brazos A la maldita guerrera Eso es desmantelable Así nos arma el desmadre Por yo estar aquí Ya cállate pinche vieja Cómo jod... Ay, güey, me espantes Hijo de... No, mami ¿Tú por qué me acerqué? No me deja ver Bueno, banda Pues ya dejaron de mamar Vamos a continuar con este pedo Les digo Vamos a hacerlo hasta Hasta que lo terminemos Porque, ah, que la chingada Si no pasa una madre Pasa otra Ya saben Entonces Se pone hardcorecísimo Espérate, espérate Es que no sé cuánta vida Ahora me pongan Estos cabrones, güey Ah, chinga tu madre ¿Vieron? Hijo de... Ya vieron que ya me lo cambiaron Esta entrada no era así Nada más entrabas y listo Ya recogías la chingadera esa y listo Y no, y ahora me lo cambiaron Esta sala era la que... Ay, voy a ir a un güey Era la que estaba Ah, bueno, no tienes mucha... Ah, la puta Ya me escucharon los demás Sí, ahí vienen a chingar, cabrón ¡Métete! ¡Métete! Hijo de la verga ¡Ah, la puta, güey! ¡Ah, su pinche madre con esos culeros, güey! ¡Mami! ¿Ese güey de dónde llegó? ¡Ah, su pinche robo de esta casa de la chingada! ¡Ah, vétala, a ver! ¡Neta, chingas a tu madre! Aquí está esta madre Intrusión detectada ¡Ah, qué chingada! ¡Muere! ¡Ay, güey! ¡Waaah! Oigan, no mamen, eh ¡Ah, la puta! ¡Ora! ¡Moringan! ¡Cagados! Son unos putos Estos cabrones ¡Waaah! ¡Ah, huevo, eh! ¡Ah, huevo! Ahí está esa madre Voy a meter ahí Voy a darle a gorro que me disparen ¡Sumo! Falta que me vea ¡Ay, huevos! Hay una de esas chingaderas ¿Y quién la destruyó? Obviamente me vieron ¡Ah, que la ve! ¡Chupas! En la espalda Por pinche puto Oye Ya, hijo de la verga, ¿no? ¡Ah, huevo! Aquí me los voy a tragar A todo ¡Ah, ya te vi! ¡No mames! Llego a pasar la misión No, no, no Era un chingado de experiencia Primero Jejejeje ¿Habrá más? Agua, boca Y más, ¿no? Sí ¡No mames! Esa es la primera Lo que no sé Es que sí Atrás de la puerta ¡Ay, hay un! ¡Ay, aquí puto! ¡Vale, ve! ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Uh! Espérate Pinche vieja высera Ah, que la verga Aquí iba a estar En chino Con permiso, con permiso A huevo, wey Sí, porque si no Va a estar muy difícil Este pedo Ya pusieron la alarma Otra vez, ¿verdad? Ay, wey, ya casi me r assemblo Déjame ver si la puedo desactivar Ah huevo, por aquí dice que se puede Ah, está ahí arriba Esas son mamadas, no lo deberían de poner si no es aquí Aquí se puede Poner normal Ahí está Sin cuenta de que me dio A volar perro Ah huevo que le di Chupas A la puta Perforación Ah, eso es lo que te hace que te desangres No mames, ya muérete, ¿no? Ahí vienen las... Ah, no mames, son dos maquinitas Espérate, pinche paquen la mierda contigo Puta, dale gorro Uy Noel ya, bitch No había otra... Ay, esa es puta Hijo de tu... Mamá, órale puto Oigan ya, ¿no? Había otro que me estaba esperando, aquí está Che mono, marita Hijo de la verga, voy a terminar matando a todos otra vez Vengan, hijos de la chingada Ya me estaba llegando por atrás uno, de la chingüeta Muere Pero vale pues, ¿quién quiere más? Lo que asomante de esto son los pinches robotsitos, Carlos, no manches Oh, ahí hay una de esas madres Eso es lo único que asomante aquí, güey Putos robots Munición de pistola, vientos, güey Vientos, vientos, vientos Vientos Desapareció misteriosamente Huevo Apestas En mi chile tacuesas En mi chile tacuesas Vámonos Brinca Woohoo Oh, la puta, ¿ya vieron allá? Uy no, qué bueno que no me bajé tan de a loco No manchen Va a estar hard por este pedo Pero los voy a matar porque En mi chile me dan cosas No van a estar mamando, puto Por acá, vamos a morir Ahí está Ok No mames ¿Y ese puto de dónde salió, güey? No, si se la remamaron Ahora sí, eh Ah, ya la caigo Rápido, apúrate, pendeja Me están disparando Ah, piquero Si es... Eres idiota, cabrón Es idiota esta pendeja Muévete Córrele, 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 córrele A huevo No, está súper pendeja No mamen Vale verga, güey Cuarenta y tres de vira Chingas A huevo, da poquito en poquito Ah, esa no se la necesito No se la valla De la franja No se la necesito Ni la una Órale, güey Ahí viene toda la banda otra vez Tú ves del nivel Lato Nivel 5 Qué pedo Me llegó un disparo por la espalda, ¿vieron? ah neta osea disparando a los pendeja si me da el wey no mami ah ya te vi ahora cabron neta ah pinche mono como eres puto cabrón puto co estos vergazos duelen más les dije eso de la verga falta otro a volar y que verguero chingas a tomar a las flechas oigan que mamada ahora si se pasaron de verga van a salir más no y neta aparte de todo no hay ni una pinche caja que recoger ah tren quería ver que había aquí arriba nada como siempre es que te van cambiando todo el pedo siempre y hay una madre de estas sabes que luego es bien pendeja para subir que esta vaca no seas mamon neta no seas mamon wey muchos puertos me caga como son oye no mames ahora si hay culeros ya había uno hasta allá le voy a caer con todo eh le voy a caer re bien más bien dicho según yo podía parar las balas eh hola padrino adiós padrino vientos balas vamos a aplicar la ninja en este pedo a huevo ese es el pedo que aquí no sé si haya o no cabrones porque pues ahí había uno todavía uff a ver si por ahí abajo no ven ustedes un culeri flower uy wey que es eso jaja que pedo aquí hay robots luego pues parece que ya no hay ni madre ah y esto que que pedo ah no mames ah que fresa wey si me puede subir ah y si era a propósito que estaba así eh afinidad coordenada órale wey son como secretos que hay aquí ah que loco eh bájate wow neta no se hizo daño que pedo wey no mames me verá que necesito saber a ver ya se pasó para allá hijo de ese pinche madre que con que no lo mate a su puta madre ya aquí al lado hay un chingo wey vamos a darle matarile aquí no mames donde está que la verga donde está su puta madre a ver si no me vio le valió mal aquí está arriba wey como se subió hijo de puta hijo de puta y de aquel lado hay culeros wey bájate escuchan escuchan pisadas ah no mames neta como verga me vieron wey ábrete pinche puerta pendeja vales pa pura verga ah su puta madre muévete pinche mensa vales verga wey vales pa pura mierda pendejaneta ah que puso puta madre no mames como me vieron uuuhuuu 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 pinche puto que pedo no mames de nada ah ahí viene ya chingo quítense la verga wey puta aquí hay que dispararles pero aquí bien loco digo si la apunta bien primero creo que sería más papa no ahora cabrones ese wey aguantó un chingo eh con tu culito por mierda necesitamos ah miren primero lo primero vamos necesitamos subir la escana así que vámonos allá las alarmas han sido residenciales muere puto ni pedo vamos a tener que meterle putazos a esto oh es uno de los exclusivos pensé que era vida y no me dejaron ninguno de faltaban maricas ¿no? qué pedo ay neta no mames ¿todio está la alarma o qué qué pedo qué se veía eh subía medio raro vale vamos a continuarle a ver déjame checar si era lo de la alarma aquí hay una para desactivar esas chingaderas ¿qué culeras? no 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 era la alarma quién sabe qué me está ¿qué era entonces? no manches no tengo ni idea de qué pedo por aquí me marcaba algo no llegué ahora hijo de puta ya déjame amar pinche vieja pendeja ahí está a ver si llego no no llego mames puta luz que se fue ya lo iba a terminar y esas pinches misiones son bien largas se la maman esto no es como para hacer gameplay esto la neta es para robarlo y ya pinches construcciones tipo Halo güey neta no mames vientos me dio vida güey y un chingo 200 créditos güey la otra vez saqué 400 de aquí güey puta luz que se tuvo que ir y me quitaron todo güey mi progreso a la enverga eso está mal yo creo que para el juego deberían guardarse el progreso güey órale que loco ah chinga y ahora es por y ahora por donde es está cerrado y el control hasta lo está mal hecho no me está metido en la pared ¿se acuerdan que era por ahí güey qué pedo y ahora no la 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 na 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 es que aquí me marcaba algo ven ahí arriba en el mapa me marca algo pero no qué pedo es una roca güey no mames está todo mal spawneado esto entonces hasta allá güey fuck me chocan esas putas puertotas güey porque siempre es uno un pedo siempre hay un chingo de objetos aquí y está en amarillo a ver si no me rompen mi madre ah es para abrirla pero igual está bien de la verga no no me quiero ni acercar güey voy a tener que no obviamente neta no seas mamón güey pero qué qué pedo eh qué hubo las y eso qué ahora resulta que no me puedo subir y eso como por qué o qué a la puta güey oiga no mames se acuerdan que subía pero luego luego y ahora qué no mames güey neta qué qué pedo órale a ver vamos a hacer esto no no quiere güey no pues ya valió verga lo que hay ahí arriba también no me lo voy a pasar intentando ahí mire hijos de la puta qué bueno que me quité luego luego vieron pues ya vamos a armar el desmadre chico madre no te lo más me ven de la nada o sea qué pedo pinche puto ya me tienen hasta la verga gracias güey no sé ay sí güey cómo no pasó corriendo disparó y me dio ándale pues hay de esas madres ya no hay nada ya no hay nada que me dispara aquí a ver si no me rompen mi madre ah ya sabía ya quítate de ahí ya quítate de ahí qué puta madre güey hasta qué mal lugar escogí pude haberme ido atrás de las cajitas a huevo quizá aquí no ah está el puto robo de ese vale verga que le está escudo güey ábrete de pinche zorra ahhh córrele ahhh que le corras chingada madre güey ay güey qué es eso qué se escuchó eh es en serio ahhh que surre puta madre güey está rependeja no mames cuando Nisto caga algo bien ninja no hace ni verga güey esto es pinche robot a la verga mirenla mirenla apuntando güey y no haciendo ni madre mira que surre putísima madre ahí está hola hola hijos de su pinche madre órale ya muérete por la verga eso murió luego luego pa' qué la verdad es que no me estoy fijando ni cuánta vida tienen eh porque eso está hardcore el pedo uuuu uuuu wey no manches eh como dale párate si estás parando esto de la verga no entiendo porque no me pude subir ahí ¿dónde estás pinche puto? uy wey el de los macanazos ya te vi ah no mames iba a sacar la espada y otra vez un chingo de pendejos no que mamada wey véngase para acá puto verguero los huevos que pedo no se mueve está bugueado con la puerta ya veron jajaja hasta que lo mates se robó y la puerta se bugueó solito con cuidado munición de ah no mames puede traer estropecha pinche mono no ah no seas mamón otra vez no ya la activó ah chingas a tu madre apura no 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 me valió verga me están disparando vámonos 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 ah cop te digo que eres inútil wey uh oh mames ole pinche puto wey no puedo hacer esa vara de toque neta que puto eres wey eres pega y corre que porque se quitó la mira vengase para acá pinche puto saben cual es el pedo que ya me gasté toda la energía en hacer esas mamadas cuando podría hacerlo cuando haya bolita otro puto robotcito de esos ahí está wey ah ahí están tengo uno aquí enfrente wey ah energía chingón a la puta pinche madre wey esos son vergas no había otro donde está ya te vi todo loco wey ya los maté y sigo pegando bien tosida wey uff ya fue avisar el otro pendejo vale para curar el está aquí el contenedor wey el puto se echó ese correr wey para avisar otra vez me está poniendo muy hardcore este pedo eh un robot y no me vio wey que se echó no me vio no me vio no me vio no me vio holi minche puto espérenme que luego explotan esas chingades me hacen daño pues no es tantito ahorita que se desaparezca qué pedo los frenitos en el aire wey ven yo pensé que era contratiempo no sé qué es eso de tiempo supongo que es algo como furia o algo así que te da el juego para que golpes ah no mames este wey no estaba aquí wey ya acaba de pasar aquí qué mamada cabrón del juego le encanta ah que su puta madre de fantástico de la chingada pinche juego le encanta jugar con mi mente wey pero no se le hacen nada yo no soy nada pendejo se acabo de pasar por ahí hasta creen wey ya voy por ti a mí no me des cachazo se pendejo hijo de puta taxi no lo puedo tirar nada está cómodo estoy en un espacio no espacialmente espaciado ahí y esto era lo último de la desde donde comencé las armas están bien locas wey déjenme decirles eh y ahora aquí otra vez otra puerta otra puerta a lo desconocido oigan me metí bien chiles tal si me mataban uy 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 esas pinches puertas nunca traen nada bueno wey se creerá que se veía el espacio o algo así pero no va estamos en un planeta ay puta ay puta no no mal se está yendo mal wey ok 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 donde verga aaaah no no tengo ni idea donde estoy corpus walkers are heading to your location pinche chismanza luego dice eso que se acercan caminantes corpus a mi posición en la pura verca wey no viene nadie ok esta parte nunca había llegado a esta parte eh contando en que ya había hecho una misión parecida a esta eh no no conozco este pedo no entiendo entonces que pedo pa que te dan sigilo wey si de todo mas te ven de la nada los cabrones y cuando oye les llegas bien vergas a matarlos con esta pinche escana o la pinche espada esta pedora wey no mames ah ay wey ay wey no no es un contenedor voy a subir primero no me van a ver wey cuando les llegas aca bien chiles wey bien vergas de frente na mames nadie te ve wey rompes puti mamada y media y y nadie te escucha na mames aqui no hay nada pero ahi en esa puerta debe haber alguien no va nadie cabrón ah ya los vi ahi vienen a mamar wey ya los vi no son un potero eh ah su madre wey si son un chingo 3,4,5,6 y vi que salio uno oigan que ahi les podria llegar con el del rompehuesos y echarme a correr wey y asi ya les bajo media vida de un chingadasote wey al todos wey que vida wey vale ya se estan yendo o que hijos de la verga hay un puto robotcito de esos y mas cabrones ahi adentro uff joda lo que se trata aqui es de sobrevivir y matar wey la neta no tiene otro remedio como chingados le voy a hacer wey quien sabe wey tengo un arco una pistola y poder ninja pero porque el robotcito nada mas se activa sabian que nada mas se activa cuando sabe que hay peligro cerca osea que ya vio a alguien pero no mames no me ha visto osea desde donde he estado uy aqui va a estar bien chino cabrón desde esta posicion esta de la verga es que de frente no les puedo dar bueno a ver si tal vez si no se las vidas si se te regenaron o que pedo porque ahorita vieron que ya traia 10 normalmente traes 12 me vieron me vieron no ya le di a alguno ahi vienen ya mamar ahi se atraviesan todos estan viendo y ahi vienen a chingar vamos a agarrarnos una buena posicion aqui ahi viene esa mamar ahi viene esa mamar atinale au a huevo pinche robada la verga meta ahi viene esa chinga hola cabrón y eso que fue me bajo todo el escudo quien me dispara putas como que se van intercalando en la pierna ahhh ahhh que vergueros wey ne- ahhh a huevo eso si sirve wey a ver si no me rompen mi madre por estar haciendo estas mamadas ahi esta ahi venia ahi venia el puto eh el arma se ha hecho sucesivamente hacía la locación está regresando a las seguras normales se esta lageando uy wey se vean que ya estoy grabando a 30 fps que pedo ahi esta ya ya se regeneró ahi donde verga se esta ahi ahi verguero todos te llaman verguero no mames me van a hacer mierda porque esta pendeja no esta haciendo lo que le digo no mames me van a hacer mierda queee ay que ve jajaja que jajaja que no tengo mucho escudo que no tengo mucho escudo cajaja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí me bajó un 10% eh, del escudo! ¡Uy! No, estos güeyes con pistola O con algo, a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamada! Estuvo chido ese pedo, eh Había un puto por ahí ¡Alerta renovarys! ¡Expira! ¡Ah, es para comprar otro personaje! ¡Eso pedo, resco! ¡Ah! ¡Ah, sí, a huevo! ¡Vía uno! ¡Otra vez activaste esa madre! ¿Te gusta mamar, eh, carnal? Ángel de la muerte, 100... ¿100 putos he matado entonces? ¿Qué? Puta madre, güey... ¡Ah, la puta, güey! Vienen y vienen y vienen y siguen viniendo y... ¡Tralalalalalala! Uy, ya me lo imaginaba, sale el otro puto, yo no tengo granadas, ahí hay para flechar, y viene otro wey por, no, wey, que, si no, como chingadas me llegó wey, lo peor es que sus pinches granadas ni se ven, ah, ya te vi hijo de la verga wey, estás atrás, a la mitad por pendejo, hola, wow, pinche robot, ya vieron, entonces no lo puedo ni matar, esto ya no se volvió con calmito y salivita cabrón, esto ya está bien hardcore, debe haber más putos ahí adentro, que aguanten, energía traigo, no hay pedo, no sé que es la habilidad, la otra es la habilidad, no me acuerdo que era, pero no mames si mate un chingo eh, ay wey, que pendejo, ya casi me mato yo solito, ay que pendejo, aguantame tantito, ay vamos, no wey, no, yo pensé que llegara al final, no manches, llevo una caja wey, creo que tomé el camino más largo que había, escucho como que caminan, oh hay un camino hacia abajo, hay algo hacia abajo, muchos árboles todos feos cabrón, aquí va a haber culeros, ven, ya me vieron, no, vete a la verga wey, como me vieron, no, que mamada cabrón, pinche juego pitero, vale, pa pura verga, hasta esa madre, mames, como verga me vieron, dijeron, pues órale wey va, allá lo vi, y ya me viste, se acabó, no, a mames, mira la pendeja, ya viéntate hasta allá si quieres, debe haber sido un putito de por aquí eh, me marca un wey en azul, está chido, pero no hay ninguna puta caja para agarrar aquí, esto es más bien de otra misión, esto es como una nave, no, ah mames, que pichos mamados, neta wey, aquí no hay nada, esto es una excavación, o es una nave, o no se que pedo, ok, saben que, déjenme checar este pinche salto, ok, con la E, ok, primero barra espaciadora, brincas, y ahí está, y tan, tanto pedo para eso Batman, ah no, pero vamos, por ahí arriba va, necesito subir la escana, porque la neta, se me está quedando atrás, para, meterle el nivel, ah ya te vi, adiós, esa acción, de matar los, a ver bueno, los cercan caminando, oh es por ahí, esa acción, de matarlos así, es bien lenta, wey, esta pedo culera, pero la neta, no está mal, pero, también no está tan bien, que digamos, aquí no hay otra cosa, neta, esto, esto si lo conozco también, ya lo habíamos jugado, creo que recuerda, que hay culeros, pinche vieja, la presiono, para que se, quede aquí, quietecita, y le vale verga, wey, escucho un robot, wey, no hay, no hay nada, no hay nada, este, este es el final, wey, ya, ya me adelanté, de más, wey, y creo que aquí, ya ni hay este, pinches botes, ni nada, wey, oh, ahí viene un robot, por allá abajo, luego había un culero, a ver, me dejen, pinche robot, ya lo vi, ahhh, me va a ver, 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 o sea, ven, me meto bien de huevos, estaba frente a él, y no me vio, neta, wey, puede ir por la orilla, wey, está caminando a lo pendejo, a ver, yo lo vamos, ya, chingueso, man, ah, es que si, no te hace nada, wey, si le pones la defensa, eh, si le pones defensa, ehh, rebotas todas las balas, te lo marca como si te estuvieran disparando realmente, pero no, wey, no te hace nada, este es el puto final, wey, no sé dónde está la pinche ca- miren, hay otro pendejo ahí, ahí te va la burger, carnal, y otro y otro atrás, ¿es por el ato compa, no hay pedo? jajaja, ahhh, huevo eh, dale perguero, A huevo No, si, es que no me acordaba de esa habilidad, eh, la neta Esta parte de aquí es el final Pero, a ver, no sé dónde están los pinches paquets Esto va a durar demasiado, pinche video ¿Saben qué? Voy a tener que regresarme todo lo que avance, güey Puta, es que es luego, luego A ver si aquí hay caja No Según que venían caminantes y que la chingada, ahí no vino nadie, ¿vieron? A lo mejor aquí, ahí No, mamis, esto ya se hizo demasiado largo, la neta Ahorita van a volver a aparecer esos culeros porque se debe haber respawneado todo O energía Ahorita de la que deje aquí, ahí varia Variado, variao, el peo Bueno, esto ya lo tengo limpio, pero seguramente voy a agarrar el puto cajón y van a ver si no Me vuelven a aparecer güeyes Ah, que les dije Y ya la activó No, mamis ¿Vieron? Tío, no A ver, espérame Fue, defensa, zorrita, no seas mamona De dónde, a qué horas, o qué pedo, cómo estuvo el show Cuéntenme, ¿a qué horas me vieron? Estaba cerrada la puerta Dirás, bueno, los disparos, güey, se escucharon, ¿no? Robóticas detectadas Para acá Aquí hay culeros ¿Ah? ¡Ay, neta, no! Vamos a ver aquí Está abierto porque ahí hay un culero, ¿eh? No, cabrón Ven para pura verga No sospechan nada Ay, no sospechan nada y me vienen siguiendo nomás Puta, pinche cajón Debería haber seguido esa pinche señal roja Primero, güey Neta ¿Cómo crees que está aquí? No mames, ¿dónde? Ah, debe estar allá Ah, es para allá abajo Ok Vamos, que sí se la maman, güey Uh Uh Woohoo Sí, es por acá Hay que ir según sus putas reglas Dale en gorro, güey Ash Wow ¡Tirele! ¡Ay, güey! ¡Me chico que debataban! ¿Eso me hace daño? Siempre me lo he preguntado Por obvio Debe de ya haber Poder más culeros por aquí Sí, es que saben qué Que me seguí en el primero Y no era ahí Según yo, la salida Era hasta allá hasta el final Y básicamente, pues sí, ¿no? Pero Me hizo dar toda la vuelta Los créditos Órale Ah, un güey de putazos No tengo energía Ok Ok, me dieron un vergado Déjenme El otro puto Ah, mira Me dieron aquí Ah, chido Bueno, por lo menos Está más fácil, ¿eh? Toque ni qué, güey Era de aquí Es para acá No, van Esto ya duró mucho Valió madre Ah, no Aquí está Bien Todos, güey Perrita ¿Qué chingados Será? No, mamen Esos Esos componentes ¿Saben como qué se me hace? Pinche tipo Juego Galáctica, güey No, mami Está bien de la verga Ese juego Si lo juegas un rato Pero Tardan un chingo Paso en este nivel Y he visto cabrón Es que ya tienen Sus putas navesotas De nivel Doscientos Y les digo Jugando una semana Continua Subes a nivel Tres, güey ¿Cómo le hacen? Sepa la verga No, no Tengo ni idea Luego aquí hay un culero Ahora no está Justamente en la pinche Vueltecita Lo ponen Y mirando hacia adentro No, mami Ay, neta Ya era todo Puedes salir de aquí Significa que ya valió Madre este pedo Hay un robo ¿Ya lo vieron? Yoló Yoló No, no, mami Neta, güey Consta que ya voy de salida Recuerden que ya había limpiado el lugar Nada más me venían siguiendo Como dos o tres cabrones Ahorita va a haber como cinco Seguro O bueno, quién sabe Mira, ¿qué les digo? No, se pasan de verga ¿A qué les dije? Sí, no Ya llegó toda la banda Vámonos No seas mamón Quítate a la verga Pinche enano de mierda No mames, güey Órale, güey Presa Recarga táctica Está dañado Hagan lo que Su puta madre Estás en los sensores Ahora Ya has sido detectado Tenía ganas de decidirme Ya ver qué pedo Oh Tanta verga Batman No, es por aquí Vale Podría desactivarlo Y ganarme unos puntos O Podría alargarme ya Porque ya me tardé Mucho en el pinche Gameplay ¿No? A ver Yo lo chingue Su madre Ahí viene un puto Atrás Resulta sin errores ¿Eh? ¡Wuah! ¡Ya! Lo maté de un vergaso Qué bien Ahora hasta casa de la verga Otra vez Bien, entonces Esta ahora sí La voy a agarrar Toda la energía Ya tengo el poder Y man Está abierto Porque hay un pozo Hola, wey Ya tengo el poder Ya tengo el poder No, me podría matarlos Y sacar un chingo Y ahí viene un wey Y sacar un chingo De puntos O podría chinga Su madre Irme corriendo Vámonos Ya vámonos La neta Ya quiero terminar Este pedo No, pinche misión Vale, verga Y voy a subir En el elevadorcito A ver qué pasa ¿No? Oh, aquí Madre Esto Siempre me subo Bueno, la otra vez Me subí Del lado izquierdo Por ahí Por el elevador Miren ese wey No, no, no Paseo enfrente A su cara Y no me vio Les digo Su pinche Inteligencia artificial Aquí está Para la verga Wey Oh, eso no lo había visto Eh Ah, qué loco Esto no lo había visto Gritos y ferrita Y acá Y nada Vale Es en serio Estás tan estúpida No, vale Verga Wey Me cae Ay, banda No, manche No datos totales Por si fuera La cabeza No datos cuerpo a cuerpo Bueno, ahorita Checamos Qué tanto hicimos No mames Nos sentamos Como una hora Wey Hoy pinche misión Más larga Wey Tediosa Tediosa Miren Si la subí La escana A huevo Rango 5 Ah, no mames Rango 6 Rango No, rango 4 La escana Wey Necesito subirle Esa pinche espada Cabrón Asesinatos totales Asesinatos a la cabeza Corte a cuerpo Muertes Una mejora Recibidas Habilidades usadas 14 14 veces Obviamente Precisión Recuento de objetos recogidos Proanimación 3500 ¿Es en serio? Nada más recogí 3500 Chale O sea Te los dan hasta contaditos Ampolla de Detonite 4 Coordenadas de navegación 5 Rubendo Gerrita Restos Paquete de polímero Mórficos Pues más o menos Más bien te diré Pinche misión objetiva Esta parte de tu viaje Está terminada Teno Yo te admiro Por tu lucha Pero ahora Yo soy parte de ti Bueno Se supone que ese cabrón Me insultó como ADN ¿Ven lo que tengo en el hombro? Esta madre como de tres puntas Bueno De una punta negra Y dos naranjas Ahí va a decir Lo que me puso el güey Son estériles Toda su raza Entonces para seguir su raza Porque están todos podrios Son como zombies Para continuar su raza El hijo de la verga Me instaló No sé qué madre Miren En la peona También tengo uno Entonces me va a crecer Un alien ¿Qué fue eso? Uy no mames Se vieron los gráficos Bien culero Ahorita Ok vamos Aquí Se termina Yo hice esto Por mi amor Por mi amor Por mi amor Cuando te mando A ellos Nuestro amor Será remunerado Cuando comemos Tu luz divina Nuestros hijos Se florecen Sin enfermedad Y me moriré Con una maquina En paz En paz Padre Padre Grandfather ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa madre Pero Tiene unos fallos Bien locos Luego ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ted up! ¡Bien! ¡Muchas a desarmar a Boris Ascaris! Pensaba 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 que perdíte No sé quién es esa vieja La neta El otro ¿Ven? Hay como que tiene Esas madres Acá Oh no Ascaris Tiene una Támpera No puedo creer Que apenas Voy aquí otra vez Me va a tocar Una misión Juearla con un güey Ahorita Bueno Después Pero bueno Amigos Hasta aquí Voy a dejar el episodio Y espero que les haya gustado ¿Te puedes callar Pinche ordis De mierda? Hasta aquí Voy a dejar el episodio De hoy Espero que les haya gustado La banda Suscríbanse Comenten Denle a favoritos Y nos vemos En la próxima Ordis Neta Como mamas Güey En serio Güey Como chingas Nos vemos En la próxima banda Bye bye Escribe Escribe guapa Pateando tus putos Esquíos Orando Vato Vato Es el que te da Los tips Quiere Trimbarme Y no puede Siente Que sabes Lo que crees Escribe guapa Pateando tus putos Pateando tus putos